En este vídeo te voy a desvelar 5 malos hábitos con la acuarela que puede que estés haciendo sin darte cuenta, pero están arruinando tus acuarelas. Veo muchas obras de artistas principiantes y sé seguro al 100% que solamente con estos 5 consejos que te voy a dar, tus acuarelas van a mejorar y a subir de nivel de forma acelerada. Soy Claudia Llovera y estás en el mejor canal de acuarela artística. Hábito número 1. Trabajar con poca agua. Este tiene un poco que ver con el vídeo de los 10 mandamientos. Pues bien, uno de ellos era no temerás al agua. Vamos, que no me seas un gatito. Recuerda siempre que estás aprendiendo a dominar el agua. No vas a aprender si no practicas con ella. Por eso siempre digo que es mejor pasarse de agua que quedarse corto. Prefiero mil veces que te salgan charcos o coliflores a que te quede toda la acuarela seca y con trazos que se vean únicamente definidos y delimitados y como recortados. Eso le quita creatividad, expresividad a la acuarela y no estás potenciando el poder del agua, la magia del difuminado que nos puede dar la acuarela. Entonces, a veces a muchos principiantes lo que os pasa al trabajar con poquita agua e ir con miedo, cogemos poquita agua, no queremos pasarnos de los límites que hemos marcado. Pero claro, ¿qué pasa? Que entonces al insistir unos trazos encima de los otros, de los anteriores, al trabajar con poca agua o estar el papel casi seco o totalmente seco, entonces lo que pasa es que se van superponiendo las pinceladas una encima de la otra y se van creando las famosas capas en la acuarela que no se fusionan, se van superponiendo y son visibles al ojo, el agua no los fusiona, entonces esto hace que la acuarela se vea más sucia y más retrabajada. Y esto, claro, hay que saberlo porque obviamente en algún momento concreto podemos desear este efecto, utilizar esta técnica, pero ya os digo que normalmente lo hacéis muchos de vosotros sin ser conscientes de ello. Bien, pues arreglamos esto con lo que os he dicho, sin miedo al agua, cogiendo mucha agua, haciendo ejercicios que solamente sean con agua. Esto cuando cree el curso sobre el control del agua en la escuela, pues ya lo iremos viendo y lo iremos trabajando. Pero se soluciona así, haciendo ejercicios trabajados con mucha agua y también trabajar de vez en cuando en formatos más grandes. Es decir, si te da miedo probar con un formato grande y dices, no, no, es que soy principiante y prefiero probar con pequeños, tamaños pequeñitos, para luego ir cogiendo confianza y... No, no, empieza ya. Empieza ya con un formato grande, desde el minuto cero y empieza empapando todo el papel, mojándolo con mucha agua y viendo qué pasa. Y lo que te digo, prefiero eso, que te salgan charcos, coliflores y luego a partir de allí, con esa experiencia, podrás ir controlando mejor. El tema del agua no se te va a solucionar viendo ningún vídeo concreto. O sea, yo aquí sí que te estoy ayudando y te estoy aconsejando lo que debes hacer, pero luego se te va a solucionar cuando tú lo trabajes, cuando tú hagas lo que te estoy diciendo. Mal hábito número 2. No tener un plan de acción. Esto es lo más importante, sobre todo si trabajamos con la técnica de la acuarela, que es de lo que estamos hablando. Si trabajas al óleo, pues no tienes tanto este problema. También hay que prever un poco los pasos que vamos a seguir y cómo vamos a desarrollar el óleo. Pero no es tan importante porque nos da, como ya sabemos, el óleo nos da más margen de error y de rectificación. Pero la acuarela no. La acuarela es una técnica más espontánea y fresca y veloz, porque además entra el factor tiempo con el que tenemos que jugar para que no se nos seque el agua y controlar la humedad del papel. Además, como hay que pintar de claro a oscuro y de húmedo a seco, es muy importante que previamente a abordar nuestra obra tengamos mentalmente un plan o incluso por escrito. Esto es precisamente lo que hago yo en la escuela. A veces yo te facilito este proceso para que tú vayas aprendiendo cómo luego abordar tus obras propias. Pero en la escuela, pues siempre previo al tutorial, paso a paso, tienes cuatro o cinco pasos que yo te desgloso, te enseño la fotografía y te digo, mira, primero nos vamos a centrar en esto. Por ejemplo, haremos todo el fondo, los colores base de fondo. Después, segundo paso, pues vamos a hacer las montañas del fondo, por ejemplo, con un trabajo ya no tan húmedo, con el papel no tan empapado. Paso tres, pues por ejemplo, vamos a hacer las flores del primer plano con más detalles, etc. Y a lo mejor el trabajo ya no es tan en húmedo, se combina húmedo con seco. O, por ejemplo, imagínate que una zona tienes que dejarla en negativo porque vas a dejar el blanco del papel. Pues bueno, esto hay que pensarlo. Entonces, si no quieres que los trazos se fusionen, pues mojas la parte que va a envolver la figura, que quedará en negativo, lo mojas, luego lo pintas. De este modo, el agua no se va a traspasar a la zona que quieres dejar en blanco, por ejemplo. Pues estos juegos que vamos a hacer con el agua y con los colores, pues tienes que tenerlos previstos. Para que luego los factores que te vayan pillando por sorpresa durante el proceso no sean tantos. Beneficios que vas a obtener siguiendo este consejo. El proceso de la pintura va a ser más fluido y lógico según la luz, la técnica o los efectos de humedad que queramos darle a la acuarela. Mal hábito número 3. No respirar antes de dar por terminada una acuarela. Coge aire y te cuento. El proceso de creación, como bien dice la frase, es un proceso. Un proceso mental en el que vas creando a tiempo real. Sí, sí, por supuesto que antes de empezar, ya te he dicho en el punto anterior que necesitas tener un plan de acción. Tener los pasos que vas a seguir mínimamente pensados. Pero después, mientras estás pintando, hay otra parte de la creación que se va desarrollando. Tú vas dialogando estéticamente con tu obra. Eso es muy importante que lo tengas presente. Y vas tomando decisiones a lo largo del proceso. Según cómo vas viendo, cómo se va resolviendo la acuarela, cómo va actuando el agua. Por tanto, habrá momentos en los que te aconsejo retroceder, parar, retroceder, dejar respirar un poco la acuarela y respirar tú, tú mismo o tú misma. Desconectas un poquito de la obra y luego la vuelves a ver, la vuelves a mirar con otra perspectiva. De este modo, verás con más facilidad si le falta algo o le sobra algo. Que ya te digo, que mejor que le falte que no que le sobre. Y así también conectarás mejor con tu pasión y creatividad internas. Lo que yo llamo, queridos brujos y brujas de la acuarela, tu fuego. El fuego interno. Uno de los cuatro elementos que dominan los magos y magas de la acuarela, ¿verdad? Peligros de no hacer esto que te digo. O sea, de no respirar. Tu acuarela puede acabar sobretrabajada. Muchas veces me lo habéis preguntado, ¿eh? En plan, Claudia, ¿qué hago para saber cuándo está terminada una acuarela? ¿Cuándo la doy por concluida? ¿Cuándo parar de dar pinceladas? Porque, oye, esto es adictivo, ¿eh? Dar pinceladas. Pues un truco sería este, sobre todo en el momento en el que estás a punto de terminar la acuarela, que ya la ves casi resuelta, en ese momento es en el que es más importante hacerlo de la respiración. Paras unos minutos, incluso más tiempo que durante el proceso. A lo mejor durante el proceso, pues en algunos breves momentos te alejas, piensas, respiras. Pero en ese momento puedes irte, en plan cinco minutos, te vas. Porque digamos que al ser casi ya el final no tendrás el problema del agua, ¿no? De que, ay, que se me seca y tengo que terminar no sé qué. No, porque ya será el final y estaremos dando los últimos retoques más en seco, probablemente. Entonces, te vas cinco minutos. No sé, te miras un poco el Instagram o te vas a llamar a algún familiar. O vas a jugar con tus gatitos, les das un par de mimos o te tomas un refresco. Y luego vuelves y le das un repasillo más a la obra y piensas si le falta algún mini trazo más o algún elemento. Bueno, y decirte que aparte de respirar, esto se complementa muy bien con educar tu mirada estética. Y esto se trabaja viendo muchas acuarelas de tus artistas favoritos, estudiando composición y aprendiendo en canales como este. Así que, si quieres que siga por aquí, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y sobre todo, déjame un comentario aquí debajo y me dices si te está ayudando esta información. Me comentas qué es lo que haces tú, si estás cometiendo alguno de estos errores que te estoy diciendo. O si hay algún otro problema para el que no encuentras solución y te puedo ayudar y dar algún consejo, pues comenta todo lo que quieras aquí debajo. Mal hábito número 4. Mezclar poquitas cantidades de pigmento. Es decir, preparar mezclas minúsculas en nuestra paleta. Este es un problema que veo recurrente en los que estáis aprendiendo. Y es eso, que os suelen quedar las obras un poquito pálidas, es decir, con baja saturación de pigmento. Y es porque soléis coger más proporción de agua en la mezcla que de pigmento. Y sí que os he dicho que tenéis que trabajar con mucha agua en el punto número 1. Pero me estoy refiriendo en este caso concreto a la proporción. Que haya más cantidad de pigmento dentro de esta cantidad de agua que estás poniendo en la paleta. Si no queda un poquito como agua sucia, agua manchada, un poco como un té, ¿no? Entonces luego no se ve tanto el color. Además está la cuestión de que ya sabéis que en la acuarela, luego cuando está húmeda, el pigmento se ve mucho más vivo y más saturado. Y cuando se seca, palidece ya de por sí un poquito. Entonces no tengáis miedo a darle más saturación, a coger más cantidad de pigmento, a hacer mezclas grandes en la paleta. Porque además es que las vais a necesitar. Si no, luego también estáis todo el rato mezclando muchas veces. Que ya solemos mezclar muchas veces porque siempre necesitamos más color y más color. Pero si en una mezcla ya puedes cubrir más superficie de papel, pues aprovecha, no tengas miedo. Y mezcla y mezcla y mezcla en la paleta y coge cantidad de pigmento. Lo mismo que con el agua. Luego si te pasas de pigmento, pues para otra vez ya sabrás regularlo mejor. Mejor pasarse que quedarse cortos. Pero ojo, esto en cuanto a agua y pigmento. No en cuanto a trazos, ¿eh? En cuanto a trazos, mejor quedarse cortos que pasarse. Son cosas distintas, ¿eh? Y por último, mal hábito número 5. Abandonar una acuarela antes de terminarla. Me explico. A veces pueden pasar cosas durante el proceso. Cosas con las que no estemos satisfechos en ese momento. Y que juzguemos como malas. Como errores. O en plan, ostras, mira, ya me ha pasado esto, ya no sirve esta acuarela. A tirarla o a por otra. Pues no, espérate un momento, ten paciencia y sigue pintando. Intenta solucionarlo y seguir. Porque puede que esto más adelante se arregle. O puede incluso que sea una percepción tuya de que no está siendo bastante buena la acuarela. Pero luego, al terminarla, realmente sí que se ve bien. Y no es tan mala como tú pensabas. Esto también puede pasar. Que a veces nos juzgamos demasiado duramente. Mira, por ejemplo, puede ser que en un momento dado, en tu pincelada haya habido un poco de exceso de agua. Que oye, bien que te pase esto, por lo que te he dicho antes. Para trabajar y practicar con el agua, mejor pasarse. Bueno, pues no pasa nada. Se puede solucionar y quitar el agua con otro pincel seco. La retiras un poco. Y cuando estamos trabajando en húmedo, hay margen de error y de rectificación. Puedes dar un trazo muy seco, que a lo mejor lo querías más húmedo. O que no te ha gustado. Pues hay margen también de rectificación en un trazo. Luego lo puedes humedecer y difuminar con otro pincel. O añadiendo un poco de agua. Hay truquillos en la acuarela. También te puede pasar una mini coliflor indeseada en algún sitio. Te has pasado con el agua, el papel estaba más seco y se empieza a expandir el agua y está descontrolado. Pues no, no siempre. No siempre. A veces se pueden arreglar también lo mismo. Las coliflores con otro pincel un poco más seco. Retiras el agua, difuminas el pigmento. Y así, con gracia y expresividad. Y se camufla una coliflor. Yo esto lo he hecho varias veces. Ahora ya no tanto, porque luego vas controlando mejor. Pero hay veces que te despistas y durante el proceso, pues en algún momento se puede descontrolar. Pues no pasa nada. Pero lo que te digo. Sigue. Hay que seguir. Al menos hasta el final. O si luego ves realmente que son cosas que no puedes arreglar y lo valoras bien. Y ya llevas un rato trabajando la acuarela y ves que la cosa ha ido a peor o lo que sea. Bueno, pues abandona. Vale. Pero te lo digo porque muchas veces, la mayoría de las veces puede pasar que si continúas y vas arreglando cositas y las vas trabajando, la acuarela puede resultar buena. No te desanimes, sobre todo. Y ya te digo, esto forma parte del proceso de la acuarela. Porque el agua va haciendo de las suyas y lo que tú tienes que hacer es ir aprendiendo e irte adaptando también a ella. Y forma parte de lo que hablábamos antes del proceso global. No siempre vas a controlar 100% lo que sucede en tu papel. Y esto ya forma parte intrínseca del aprendizaje, del proceso de la acuarela. Pues los profesionales simplemente hemos aprendido a jugar con el agua y a experimentar y a ir dejando también que haga de las suyas y saber cuándo dejar que haga de las suyas y cuándo no dejarla. Bueno, no me enrollo más que esto puedes llegar a ser incluso filosófico, ¿eh? Espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido mucho, que sobre todo apliques todo lo que te he contado, todos estos consejos. Y ahora te recomiendo que vayas a ver corriendo este vídeo de aquí, porque verás cómo trabajo con el agua en gran formato. Verás una interpretación de una obra de Bob Ross, pero en acuarela. Y vas a poder aprender truquitos y técnicas que te voy contando durante el proceso. Un besito y nos vemos muy pronto.